Música Yo soy Ángel de León Felipe, en representación del Comité Ejecutivo Nacional de la AMPA Soy subsecretario de Asuntos Campesinos a nivel nacional Presidente de la AMPA, José Enrique Straub Bueno, este día, miércoles 19, la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios AMPA Tiene un jengibre compartido aquí en la gerencia del IAD Con los técnicos de San Cristóbal y los empleados de las instituciones Para agradecer al Presidente de la República El aumento que hizo a los profesionales agropecuarios Y la esperanza de que el próximo año, 2019 Va a aplicar la categorización ¿Qué es la categorización? Es el aumento del salario por tiempo en servicio y grado académico Que será de 35.000 Que es el salario mínimo de los profesionales agropecuarios 40.000, 45.000 y 50.000 pesos Nosotros estamos esperanzados en que eso se va a cumplir Pero a la vez agradecemos al Señor Presidente de la República Al Ministro de Agricultura Ateniendo del IAD Que se haya dado desde un mes La revolución agropecuaria Nos sentimos nosotros comprometidos con agradecer Además del Presidente Agradecerle ampliamente al Ministro de Agricultura De la actualidad, Osmar Benítez Porque el agradecimiento Primero, ha servido para ambas como el embajador Entre nuestra asociación Y lo que es el Presidente Y quien es el Presidente de la República También nosotros queremos agradecer A todos los miembros de esta delegación Por el apoyo brindado a todas las actividades Que se crearon, se le dio origen En el Comité Ejecutivo Nacional Y que se aplicaron por igual aquí en esta delegación De igual modo, queremos agradecer a todos los ciudadanos Que de una u otra manera apoyaron todo este movimiento Que, por razón de dos años, estuvimos ejecutando ¡Suscríbete al canal!